No cabe duda que estas gigantescas montañas de Tsurumai son muy resistentes. No le hiciste ni un rasguño con mis ataques. Mira Gohan, ves, yo tenia razón, desde hace 3 días las esferas se han estado reuniendo muy rápido. ¡Mira Ulón, apareció otra! ¡Es cierto! ¡Ay, ay, solo nos falta una deprisa! ¡Ay, hace mucho frío aquí! ¡Estoy a punto de congelarme! Sí, las montañas de Tsurumai tienen tanta nieve que ningún rayo de sol podría derretirla. Gohan, resisto un poco más. Pero aún así fuimos muy afortunados cuando vi el radar del dragón de Bulma por pura coincidencia. Ya se habían reunido automáticamente 4 esferas del dragón. Espero que no hayan despertado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gohan, prométeme que pase lo que pase no vas a decírselo a nadie. Sí, vine aquí sin avisarle a nadie. Pero, ¿qué clase de deseo vas a pedirle a Shenlong? ¿Por qué no quieres que nadie se entere? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi deseo es! ¡Mi deseo es! ¡Mi deseo es! ¡Se reunieron todas! ¡Más de las esferas, dragón! ¡Y cumple mi deseo! Oh, no! Oye, Bulon. ¡Mira! ¡Mira! Oh, no! ¡Mira eso! ¡No ponos deprisa! ¿Cuál es tu deseo? Puedo cumplirte el deseo que quieras Pero solo puede ser uno Oh, San Glor Todopoderoso Te suplico que revivas al hombre más inteligente Me refiero al Dr. Willow Quien duerme en las profundidades de estos glaciares Los cuales no pueden ser derretidos ni por el rayo del sol más fuerte Ese es un deseo muy fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos veremos hasta tu próximo deseo! ¡Doctor Willow! ¡Ha llegado el momento de la resurrección! ¡Por fin podremos realizar nuestra venganza que hemos esperado 50 largos años! ¡El mundo será nuestro! ¡Hajajaja! Hoy presentamos el hombre más fuerte de este mundo El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor a destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul